hola cómo están bienvenidos al canal de oliguel erila bueno no deja no dejamos pasar el vídeo de hoy aquí en acapulco muy cerca de punta diamante estamos haciendo unas compras aquí en las plazas ya ven que nos gusta mucho venir a las plazas en esta ocasión en esta plazita que venimos bueno plazota no plazita donde nos estamos encontrando que está waldos sinépolis woolworth y soriana no nos están pagando por hacer este vídeo así que lo hacemos para todo el conocimiento de todos los que vienen aquí al puerto de acapulco por este lado que estamos ya muy cerca de puerto marqués el municipio de kayak o callaco no lo recuerdo muy bien pero este estamos haciendo este vídeo por si andan por esta zona y tengan la necesidad de venir a comprar hasta de venir al cine porque cuando uno vacaciona también se viene a echar sus gustos gustito al cine también está el kentucky fried chicken ahorita vamos a mirarse allá a tomarle un filme y también en esta ocasión me acompaña mister black y nuestra mascota por ahí se escuchan el jadeo que ya anda por ahí este medio calorado pues ya ya y ahorita tenemos aire acondicionado pero aún así sufrió el cambio de morelos a aquí al puerto de acapulco andaba totalmente como sin que onda donde me llevaron donde me secuestraron donde me traen y bueno algo muy particular también de esta zona de guerrero los bochos hay bochos por doquier lo que es tasco a mi conocimiento tasco y acapulco y creo que si guatanejo también están llenos de bochos fueron los las unidades más eficientes del siglo pasado que son unas este molitas aguantadoras bueno pues como les decía en esta plazita según yo pero es una plazota está enorme según el anuncio dice que está aquí esta copa el bulgur waldos telcel dominos el van comer moda tenas moda telas mcdonalds promoda no sé que sea promoda esta no la hemos visto por allá en nuestras tierras en cuernabaca pero es una plaza muy bien hecha está enorme como les venía yo diciendo y hay más nada más que no están ahí en su hay más negocios pero no están ahí también está electra banco azteca vamos a pasar un poquito cerca de ahí y bueno déjenme decirles que nos estamos pasando a estas vacaciones de semana santa a todo dar ya se dejó venir mucha gente ya está saturado acapulco no sé como usted de aquel lado en la costera miguel costera miguel alemán nosotros como les digo estamos muy cerca de punta diamante este del princes del del princes por tomar que estamos como cinco minutos para todos los que me ven de acapulco por favor díganme en la caja de comentarios municipio la verdad es que no hemos indagado andamos en el chapuzón del mar comiendo este pescado a la talla entonces lamentablemente no me he dado la tarea pero vamos a dejar la dinámica para que nos ayuden a complementar este vídeo donde estamos ahí les va la vista está está me recuerda el el liverpool la plaza y no recuerdo si es galerías el que está allá en cuautla así está más o menos por eso es que cuando andamos en cuautla cerca de esa plaza que nos falta yo creo que me vio que vengo filmando que vengo grabando este me saludó espero que haya sido a lo mejor fue un insulto fue un insulto tipo este acapulqueño pero no me saludó en buena onda a lo mejor y se percató que vengo en el filme pues bueno les venía comentando cuando voy a ese a esa plaza cuando hemos ido con la moña les digo que me recuerda a capulco por eso es que yo creo que la similitud pero bueno ahí está el vídeo repórtense acapulqueño repórtense los que están fuera del estado de guerrero que ya estén en otro en otro estado de la república mexicana o los que se han ido más allá de las fronteras díganos de dónde los ven si han estado aquí desde hace cuánto porque hay mucha gente que por trabajo o por negocio se vienen a vivir aquí al puerto pues déjenlos saber que recuerden si esto es nuevo para ustedes yo la verdad es la primera vez que andamos por acá me sorprende porque nunca pensé que se manejara tanta gente en el puerto de acapulco pero pues ya lo veo que sí bueno como dice la moña si no hay nada más que decir por el momento nos vamos en un próximo vídeo suscríbanse denos like participen también contamos ya con el super thanks si les desea si les da el deseo de donar será bien bien recibido como dice la moña si no hay nada más que decir otra vez nos vemos para la próxima y bye bye ahí les dejo la imagen para que sigan disfrutando aquí la la vista pues ya la moña ya no debe de tardar por aquí anda haciendo tiempo como se vino el blackie pues no lo puedo dejar aquí encerrado entonces este fue a traer el desayuno bueno quedamos pendientes pues ya no es ya no es la pero Gracias por ver el video.